... Bueno, con la Rivera Televisión estamos compartiendo la entrevista con el Intendente Rubén Boyn en San Basilio, en pleno contexto de la realización de la fiesta de la Alfalfa. Están los números centrales de fondo, las imágenes están acompañando. Rubén, la presencia de la Municipalidad para que se concrete una nueva edición de la fiesta es muy importante en función de haber colaborado, haber compartido, haber participado en lo que fueron los actos centrales a la tarde y ahora, por supuesto, con todo lo que tiene que ver con esta realización. Sí, hola, buenos días, buenas tardes. La verdad que es un verdador gusto que estén acá en San Basilio. Y sí, no solamente los actos de la tarde de hoy, del día central de la fiesta, sino durante toda la semana venir trabajando para que esta fiesta y la gente del pueblo vaya entrando en ritmo de fiesta, una fiesta que la veníamos esperando desde hace dos años, que se venía postergando por el tema de la pandemia. Y bueno, hoy finalmente hemos logrado esta fiesta, donde la Municipalidad, todo lo que esté al alcance de su gestión, de su gente, hace todo el esfuerzo para que esta fiesta sea lo más linda posible, salga de la mejor manera posible. Porque bueno, uno sabe que el objetivo de esta fiesta es mostrar, no solamente el club, sino al pueblo, al pueblo de San Basilio que trabaja, que apoya y que, bueno, que le da todo, brinda todo el esfuerzo para que los que vienen y todos los que participan de esta fiesta se sientan muy a gusto, ¿no? Bueno, Rubén, hoy a la tarde hablábamos con el presidente del club y hablaba precisamente de la importancia de encontrar caminos comunes a la hora de la organización de estos eventos. Ellos agradecían precisamente esto que vos estás referenciando y lo importante de esto que hay que punto de encuentro, punto de coincidencia, donde lo esencial tiene que ver con eso, con que la gente esté disfrutando después de dos años de pandemia, en una fiesta que es totalmente característica y que además atraviesa el tejido institucional de la localidad. Sí, por supuesto, aparte de eso, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es trabajar con todas y cada una de las instituciones, instituciones como el club, que tiene una fiesta muy importante, pero también con las instituciones mal llamadas o por ahí chicas, que no por ser chicas, dejan ser importante y cumplir un rol social, educativo, recreativo, de servicio importante en la localidad. Así que sí, trabajamos con todo de la forma que podemos, acercándoles todo nuestro esfuerzo. Y bueno, en este caso es la fiesta de la alfalfa con quien no escatimamos ningún esfuerzo para que se lleve adelante esta fiesta. Y bueno, el trabajo en conjunto es realmente importante porque llevan a estas realizaciones, estas realizaciones que se ven reflejadas en los resultados. Bueno, además Rubén, el hecho de que desde la municipalidad también se logra que el desfile, lo que ocurrió hoy en la tarde, la presencia de las autoridades provinciales que vienen con aportes, que colaboran, que contribuyen, de alguna manera ese lazo, esa gestión también hace que esto se vea facilitado a la hora de la derogación, a la hora del acompañamiento institucional en otras esferas. Seguro, porque por ahí es un esfuerzo compartido, si bien los organizadores son ellos, los que están con estos logros son ellos, uno hace todo el aporte, como bien te venía diciendo. Y bueno, que uno se haga cargo del desfile, se haga cargo de muchas de las actividades durante la semana, le dan un respiro a esta gente que sabemos que concentra todo su esfuerzo en esta noche final y no, por ahí, dispersa gastos, derogaciones en lo que es la semana, donde, bueno, la municipalidad agradece a la provincia, agradece a la provincia a través de los distintos ministerios que hoy estuvieron presentes, como el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Agricultura, con charlas durante la semana, la agencia Córdoba Cultura, con espectáculos que vienen esta noche, como la chica Irigoyen, que se presentó al principio de inicio de esta fiesta central, y otra, la legislatura, que siempre nos está permitiendo que se pueda brindar un poquito más en esta fiesta.